Con una Eucaristía de Acción de Gracias, el clero lojano celebró el quinto aniversario de permanencia en la diócesis como obispo a Monseñor Alfredo José Espinosa. A esta ceremonia acudieron también autoridades, delegaciones de estudiantes y ciudadanos en general. Los cinco años que lleva aquí en la diócesis, llevando adelante, iluminado por el Espíritu Santo, dando lo mejor de sí para que nuestra Iglesia de Dios camine. Este se constituyó como un gran acontecimiento para la comunidad religiosa y para el obispo de la diócesis de Loja, una alegría inmensa de poder contribuir con su gente, manifestó. He recorrido toda la provincia, toda la diócesis y en todos lados recibo el gran cariño de la gente y soy ese peregrino que lleva el Evangelio. Y lo celebro con tres palabras, agradecimiento, aprendizaje y renovación. Y que Dios me dé la vida, me dé salud para seguir aquí en Loja, a una tierra que amo mucho. Los sacerdotes señalaron que ha sido un periodo fructífero, pues lo que ha buscado siempre Monseñor es que la Iglesia sea cercana para todas las personas. Una Iglesia misericordiosa con los más pobres y una Iglesia creativa también, de salir en busca de la persona, en busca de la oveja perdida. Entonces se han visto muchos acontecimientos, muchos actos, muchas novedades de pastoral nuevas que involucran a la sociedad. Una de las cosas también que ha optado Monseñor es por los jóvenes, por la familia, la defensa de la vida. Entonces se ha visto en toda Loja una Iglesia viva durante todos estos cinco años. Para Mundo Visión, Joana Chamba.